Buenos días, amigas y amigos del Instituto. Hoy me toca a mí seguir con el curso, la segunda conferencia que me toca en este ciclo de Novela y Guerra. La última presencial que hicimos, os acordaréis, fue la que di sobre la marcha Radecki, Joseph Roth. Y ahora vamos a hablar hoy de una novela completamente distinta, que es El americano impasible de Graham Greene. Graham Greene, que nació en 1904 y murió en 1991, fue un escritor muy popular en su época, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX. Pero es un escritor que poco a poco fue desapareciendo y ya casi no se lee. Aunque es verdad que últimamente, digo, este último año, estos dos últimos años, una editorial asteroide ha recuperado dos de sus novelas, El final del hacer y el revés de la trama, y parece que de alguna manera está volviendo. Pero había sido Greene un autor muy leído, muy popular incluso, un bestseller de su tiempo, algunas de sus obras. Sus novelas, como recordáis muchos de vosotros, se adaptaron al cine, como por ejemplo, El americano impasible, una versión de Monkey Rick. También luego hubo otra más moderna, una del 2002, con Michael Caine. Greene fue, además, el guionista del Tercer Hombre de Carol Reed, la famosa película interpretada por Orson Welles, y basada en una novela que él escribió ya casi, digamos, pensando que sería una película. Y, en fin, fue de alguna manera uno de esos autores predilectos de las clases medias que definían el gusto de la clase media en una época. Y que, de alguna manera, también nos sirve para constatar lo que ha sido el deterioro del bestseller a lo largo de las últimas décadas. Es algo que hemos hablado muchas veces con Rido Fesán. Si uno mira las listas de novelas más vendidas en los años 40, 50 y 60 en Europa y en Estados Unidos, se sorprenderá de la cantidad de autores excelentes que había en esas listas, como, por ejemplo, Somerset Morgan, como Anthony Burgess, como John Steinbrenn, como el propio Hemingway, como Truman Capote, como antes, mucho antes, un autor predilecto de nuestros abuelos, como fue Stefan Zweig, y que luego se gustó otra vez de moda. En fin, que representaban ese gusto de, como decía, las clases medias, combinando ambición y entretenimiento, pero que aún demostraban un gran respeto por la literatura y por los lectores. Grimm era, en ese sentido, un autor ideal. Además, con una conciencia muy clara de cuáles eran sus habilidades como escritor, puesto que dividió su obra en dos grandes bloques, una la llamó entertainments, entretenimientos, con novelas de espionaje y de intriga, como, por ejemplo, Brighton, Parque de Atracciones o Nuestro Hombre en Havana, y que, a pesar, digamos, de esa vocación más comercial, eran obras psicológicamente muy bien perfiladas, con un estilo siempre muy eficaz, y con personajes extremadamente bien creados, y tramas, por supuesto, perfectamente bien orquestadas. Y luego estaba, digamos, el otro bloque de novelas más serias, novelas más ambiciosas, como puede ser, por ejemplo, también el americano impasible, de la que hablaremos hoy, o la que quizás sea su obra maestra, que es El poder y la gloria, la historia de un profesor católico en el Estado mexicano de Tabasco durante la Guerra de Cristera, y que es una de las grandes novelas que oyó la segunda mitad del siglo XX. Green, además, como ciudadano, también fue un personaje peculiar, Green era católico practicante y de izquierdas, eso fue también un hijo de su tiempo, y la contrafigura, además, de su compañero de estudios en Oxford, Evelyn Wall, que era el epítome, de alguna manera, de católico, inglés, reaccionario y antipático. Green, en cambio, vivió un catolicismo un tanto agónico y un amoniano, Green admiraba mucho a un amuno, y eso hace que en sus novelas siempre aparezcan cuestiones morales relacionadas con los don más cristianos, para empezar el problema de Dios, la relación con Dios, y luego cuestiones como la culpa, el pecado, la expiación, la confesión, conceptos que han ido desapareciendo en nuestro vocabulario en esta sociedad post-cristiana. Creo que Green supo muy bien incardinar y conseguir que aparecieran dentro de sus tramas, muchas veces políticas, bélicas, de espionaje, en lugares remotos de la geografía mundial, y que, para mi gusto, hace que sus tramas adquieran siempre una dimensión y una complejidad inesperadas, como es el caso, como veremos, del americano. Impasible. La ideología política de Green, además, como la de muchos otros de su generación, estuvo marcada por la Guerra Civil Española, que fue el punto de inflexión, digamos, en la política y en el ingreso, digamos, en la conciencia social y militante de muchísimos intelectuales europeos y también por una inicial fascinación por el comunismo, como alternativa al fascismo imperante y triunfante de los años 30. Green, además, de escritor y periodista, fue un periodista muy activo, llegó a ser un subdirector de The Times, fue miembro de los servicios secretos británicos, en concreto del MI6, que es el Departamento de Exteriores de la Inteligencia Británica, y donde tuvo, además, como supervisor y como jefe, nada menos que a Tim Filby. Recordaremos a Tim Filby, el espía que tradicionó toda una generación, el espía doble por antonomasia del siglo XX, que desde los años 30 militaba en el marxismo y se pasó a las filas de la Unión Soviética burlando todos los controles de su propio país y trabajando como espía doble desde los servicios secretos, pero informando, como digo, a la Unión Soviética. Tim Filby protagonizó unos grandes escándalos del siglo XX, cuando en el año 63 desertó y se fue a vivir a Rusia, donde murió en el año 88, y fue el miembro más conocido de lo que se ha llamado el Quinteto de Cambridge, esos cinco espías que pusieron en jaque a la inteligencia británica y, en general, a la inteligencia occidental, intoxicando a su propio país con esa información doble y a favor de los soviéticos. Fue el caso también de Guy Burgess y Donald McLean, que desertaron antes, en el año 51. A pesar de eso, Tim Filby logró todavía sobrevivir una década más, burlando los controles de su país. Y fue el caso también de Anthony Burgess, que fue también conservador de la Pinaigoteca Real y amigo íntimo de Isabel II y de su madre, cuyo caso no fue expuesto hasta el año 79 por Margaret Thatcher. Bien, Greene fue muy amigo de Tim Filby, de hecho, prologó sus memorias, publicaron en los años 80, My Silent War. Y Greene podría haber sido también un espía doble, pero por alguna razón, supongo que moral, decidió no cruzar ese río y fue siempre leal a su país. Fue siempre leal a su país y, además, como se ha ido demostrando sus biógrafos en los últimos años, Greene siguió siendo un miembro de los servicios secretos hasta el final de sus días. Por tanto, Greene tenía el perfil idóneo para ser captado por esos servicios secretos. Educado en Oxford, católico, escritor, viajero. A lo largo de toda su vida, por interés personal, además, Greene estuvo en todos los conflictos internacionales, en América Latina, en África, en Asia. Fue amigo de Castro. Y, además, su experiencia en esos conflictos le permitía sacar material para sus novelas, que normalmente están recreadas en lugares, como decía antes, remotos y donde siempre hay algún tipo de conmisión política. Personalmente, estos días, mientras preparaba esta conferencia, venía en los periódicos la noticia de que se acaba de publicar un libro que cuenta los viajes que Greene hizo durante la transición a nuestro país, acompañado por un sacerdote español, un amigo suyo, el padre Leopoldo Durán, recorriendo distintos lugares de la península, recalando en Salamanca para ver la tumba de Unamuno. Greene también era muy buen lector, lectora española, de los místicos españoles, sobre todo de San Juan. Y en el año 82 publicó la novela titulada de Monseñor Quijote, que luego se adaptó a la televisión, y que de alguna manera dramatiza esos viajes con su amigo, el cura Durán. En la novela hay un cura llamado el padre Quijote, que viaja por España en esos años en compañía del alcalde comunista del Toboso, que es algo así como Susancho, es una novela bastante cómica, una especie como de pastiche, de Cervantino. Pero también parece ser que durante ese viaje, Greene aprovechó discretamente para enviar informes al MI6, cumpliendo con esa doble función que tuvo durante toda su vida de escritor, periodista y espía. Por todo ello se entenderá, por todo lo que acabo de explicar sobre la figura de Greene, se entenderá que fuera uno de los escritores más populares de la Guerra Fría, del orden surgido después de la Segunda Guerra Mundial, con ese doble occidente dividido por el telón de acero entre un mundo comunista y un mundo democrático y liberal. Y yo creo que Greene, digamos, se ha dejado de leer en estos últimos años, en esas últimas décadas, precisamente porque después de la caída del Muro de Berlín, que además coincidió con su muerte en 1991, su obra fue poco a poco cayendo en el olvido, una vez desaparecidas las tensiones de las que se alimentaban. Y eso, de alguna manera, también nos ayuda a entender la propia obra de Greene, porque hasta el año 89, hasta la caída del Muro de Berlín, digamos que el sueño del liberalismo occidental aspiraba a conquistar al resto del mundo. Con la caída del Muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética pareció, de alguna manera, que ese sueño se había hecho realidad y que ya, como se dijo entonces, la historia había terminado y que, de alguna manera, lo que se disponía a conocer Occidente y en realidad el mundo entero era a un larguísimo aburrimiento para vivir en paz mientras los valores occidentales se imponían como inevitables en todo el orbe. En estos últimos 30 años hemos sabido que eso no ha sido verdad. El sueño liberal de Occidente no ha convencido a muchísimos países de la órbita de la Unión Soviética que lo que hicieron fue iniciar un lento proceso de aprendizaje de la decepción y hoy en día tenemos a un Occidente liberal más o menos paralizado que no ha seguido que si bien supo ganar la Guerra Fría no supo ganar la paz con unos países que vuelven de alguna manera a sustentaciones totalitarias que han descubierto que el liberalismo no solucionó sus problemas y además con la emergencia de una potencia como China con un capitalismo salvaje pero sin libertades que tiene completamente desconcertado al resto de Occidente y a Estados Unidos en particular. Por tanto todo ese rebrote de totalitarismo que vemos en personajes como Trump o como Bolsonaro o como tantos otros en la ultraderecha que están surgiendo en Europa procede de alguna manera de ese desencanto de esa incapacidad que tuvo el occidente liberal por administrar la paz por administrar su triunfo al final de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. Y quizá por eso también un escritor como el Hamill ahora pueda empezar a volver porque nos vuelve a hablar de cuestiones y de problemas que vuelven a ser los nuestros. En este sentido El americano impasible es una novela muy característica de su tiempo en lo que se refiere al retrato de las fuerzas políticas implicadas en la Guerra de Indochina. La Guerra de Indochina fue recordar muchos de vosotros la guerra colonial que enfrentó a Francia con el Viet Minh de Ho Chi Minh esa insurgente alianza comunista contra el dominio colonial francés. La Guerra de Indochina tuvo lugar entre 1946 y 1954 y se saldó con la derrota de Francia en la batalla de Bien Bien Pu en 1954 como digo. Después de la guerra Francia que además tenía problemas en su colonia de Argel abandonó la colonia de Vietnam y Vietnam se dividió en dos estados el Vietnam del norte comunista y el Vietnam del sur que de hecho se convirtió en una colonia de facto de Estados Unidos que empezó hacia 1964 a mandar tropas a ese sur para evitar la anexión comunista del norte en lo que fue el inicio de la terrible e interminable guerra de Vietnam. Por tanto la guerra de Indochina fue de alguna manera el precedente de la guerra de Vietnam. En este sentido el americano impasible es una novela visionaria con respecto a lo que sería esa guerra de Vietnam sobre sus causas y sus consecuencias y además también sobre las motivaciones digamos ilusorias de Estados Unidos. En ese sentido es donde digo que ciertas apreciaciones de Green que en estos últimos 30 años habían caído un poco obsoletas ahora vuelven a tener un cierto sentido a la luz de lo que estamos viviendo o vuelven digamos a recobrar cierta frescura y cierta morgacidad. El americano impasible se publicó en 1955 y está ambientada en Saigón en Vietnam del Sur a principio más o menos de la guerra de Indochina. La novela gira en torno a tres personajes por una parte Thomas Fowler por otra Alden Pyle y por otra Phuong que es una joven vietnamita muy joven y muy guapa. Thomas Fowler el narrador de la novela es en parte un alter ego del propio Green es un corresponsal inglés bastante describido y cínico y el personaje ideal para ser interpretado en el cine es un personaje que parece hecho para la gran patada. Fowler se ha separado de su mujer en Inglaterra y en Saigón vive amancebado con esta Phuong con esta vietnamita muy joven y muy guapa está tutelada a su vez por una hermana mayor pero lo que quiere es buscarle un buen partido en algún país occidental y casarla pero esta hermana de Phuong no acaba de ver con buenos ojos a Fowler porque le parece un tipo más bien aprovechado e inestable un hombre casado separado pero no divorciado y que por tanto no va a poder darle a su hermana la seguridad que le busca en Occidente. Hay también algo autobiográfico por parte de Green Green fue un notorio mujeriego pero nunca se separó nunca se divorció de su mujer separó de su mujer pero nunca se divorció porque su catolicismo no se lo impedía. La novela está para empezar muy bien construida y Green maneja con virtuosismo los tiempos las analipsis y prolepsis para decirlo en pedante los flashbacks y flash forwards los saltos en el tiempo en ese sentido es una novela que se lee muy bien de lectura muy fácil como todas las suyas pero que tiene un trabajo formal de construcción temporal muy complejo y muy bien armado. Green además es dueño de un estilo frío y conciso periodístico en el mejor sentido pero de una gran plasticidad y de una gran eficacia es alguien que sabe mantener su estilo en una transparencia muy propia de la tradición británica de Stevenson por ejemplo que era un pariente lejano suyo también de Hemingway pero con esa profundidad con esa densidad moral que le confería su propia fe. Al principio de la novela Fowler el narrador se entera de que Alden Pyle ha sido encontrado degollado en un río. Alden Pyle es el otro gran protagonista de esta novela es un estadounidense es el típico hijo de familia Patricia de Nueva Inglaterra educado en Harvard moralmente muy severo a la vez que ingenuo pero muy opinionado en ese sentido casi una caricatura de ciertos estadounidenses de la costa este. Hay un momento que para retratar a Pyle Fowler habla de su inocencia imbatible diciendo en un párrafo que luego leeremos por extenso que la inocencia es una especie de locura es una de las ideas motrices de la novela y desde luego claves para entender la relación entre el británico Fowler y el estadounidense Pyle. En otro momento también dice Green que la inocencia es algo peligroso y algo de lo que a diferencia de lo que solemos hacer en realidad deberíamos protegernos. Pyle representa de una forma un tanto esquemática la ingenuidad imperialista de los Estados Unidos que cree poder dominar el mundo sin llegar a entenderlo. En ese tratamiento del americano Green obedece por supuesto sus propias convicciones políticas y a su idiosincrasia de británico de los años 30 católico y de izquierdas. De alguna manera esa caracterización de Pyle le valió abrir muchas críticas durante la publicación y años después de la novela porque muchos consideraron que la novela era anti-americana, era anti-yanqui y que se inscribía un poco dentro del dogmatismo político de la izquierda y en ese sentido es verdad que leída la novela después de la caída del mundo de Berlín o con la euforia que produjo la caída del mundo de Berlín por así decirlo, las posturas de Green quedaron un tanto anticuadas. No sé si ahora como decía al principio tendrán de nuevo cierta frescura. pero veremos que gracias a que Green no es un ideólogo ni es un escritor militante sino que es un maestro de la novela esas apreciaciones o esa aversión digamos al imperialismo yanqui queda subsumida dentro de una complejidad moral política y humana que hace que sus propios anteojos ideológicos queden digamos más bien en la sombra. Enseguida sabemos al principio de la novela aunque todavía no sabemos por qué ni cómo sabemos que Pyle ha terminado quedándose con Fong con la vietnamita la joven vietnamita que es amante de Fowler. Pero como digo todavía no sabemos cómo como tampoco sabemos por qué ni cómo ha muerto Pyle. Sabemos lo que ha ocurrido pero todavía no cómo. Así que al principio de la novela lo que vemos es a Fowler recibiendo la noticia de asesinato de Pyle y teniendo que decíselo a Fong su antiguo amante que casi sin transición decide quedarse con él después de haber relacionado con un paciente al final data la noticia. Una de las cosas que llama la atención también de la novela es la la extraordinaria diferencia de la psicología femenina que hay por parte de las vietnamitas con las que se relacionan los occidentales en esa época cuando le dice Fowler con la aguja en la mano alzó la mirada hacia mí como una criatura que trata de concentrarse frunciendo el ceño Tudin Pyle mort asesiné dejó la aguja y volvió a sentarse sobre los talones mirándome no hubo ninguna escena ninguna lágrima solamente reflexión la larga reflexión íntima de alguien que debe alterar el curso entero de su vida prácticamente Fong pasa de haber estado con Pyle a estar con Fowler sin transición y a partir de ahí la novela empieza a dar saltos en el tiempo para contar qué hay realmente tras ese asignato y qué hay realmente tras esa relación de esos dos hombres con esta joven vietnamita y ahí como decía Green demuestra ser un maestro consumado del arte de la novela porque lo que en principio puede haber sido un relato maniqueo y hollywoodiense como a veces se ha adaptado superficialmente al cine adquiere en cambio una ambigüedad inextincable e irreductible nosotros sabemos también que Pyle no es ningún misterio se se sobreentiende enseguida es en realidad una agencia de la CIA que está en misión especial en Saigón camuflado bajo el encargo de una delegación económica Pyle además de acuerdo con esa inocencia letal de la que antes hablábamos está convencido de que hay que abrir una tercera vía en el conflicto que se vive en Vietnam que supere la oposición entre colonialismo y comunismo esa tercera vía Pyle la llama una tercera fuerza y se basa en las suposiciones teóricas de un inventado profesor de Harvard llamado George Harding cuyas obras lleva consigo siempre y lee y comenta constantemente para la habitación de Fowler al parecer este George Harding ficticio como digo está basado en una persona real un profesor de Meechinga un politólogo llamado Wesley Fischel que fue consejero de Diem el político vietnamita la novela como todas las suyas está basada en la propia experiencia de Diem como corresponsal y espía en Saigón y ese personaje de Pyle si bien es completamente inventado está basado también en una persona que él conoció en esa época en Saigón un americano que también estaba convencido de que Estados Unidos podía solucionar el problema vietnamita el problema de Indochina no al modo francés o al modo comunista sino explorando una tercera vía a la que llamó también tercera fuerza esa tercera fuerza encarna esa visión redentora que el liberalismo tuvo antes de la pérdida del mundo de Orlini comentaba antes esa idea un tanto ingenua pero muy convencida durante muchos años de que en realidad el mundo entero aspiraba a disfrutar y gozar de los valores occidentales de democracia parlamentarismo libertad de expresión etcétera y que a lo largo de los últimos años se ha dado de luces contra la realidad de unas culturas que nada tenían que ver con eso bien esa tercera fuerza lo que quería de alguna manera era demostrar que esos países no podían ser gobernados ni por la coacción colonial ni por el totalitarismo comunista Pyle de todos modos cree que su misión tiene una fe generalmente americana en la capacidad de su país para redimir el tercer mundo y no duda en poner en práctica todos sus árbiles por sangrientos que sean como veredas Fowler por su parte es un personaje ya lo decía al principio muchísimo más descreído se limita a informar sin tomar parte bastante distanciado de uno y otro fervor político dejándose vivir acostándose con zon bebiendo y frecuentando los locales nocturnos de Saiwán como dice el propio Pyle Fowler en un momento sobre sí mismo y es algo que luego le ponen a prueba en la que desdecirse mejor dicho dice mis colegas puristas se hacían llamar corresponsales yo prefería el título de reportero escribía lo que veía no actuaba hasta una opinión es una especie de acción digamos que en ese sentido Fowler es la antítesis de Pyle que lo que quiere es intervenir lo que quiere es precisamente llevar a cabo acciones que transformen el mundo Fowler en cambio se mantiene en una distancia irónica e incluso cínica y se dedica tan solo a enviar crónicas de lo que ocurre sin implicarse sin tomar partido de todos modos todo esto no va a ser tan fácil porque la trama política y bélica se va complicando además con el problema amoroso en torno a Fwong resulta que este Pyle además de ser un joven brillante hijo de familia Patricia en Nueva Inglaterra y estudiante de Harvard tiene poca experiencia sexual y sentimental y es además un puritano algo también muy propio de Nueva Inglaterra por cierto que se escandaliza con la prostitución a la que acuden tantos de sus colegas en Saigón y que resulta que se enamora perdidamente de Fwong y pretende convertirla en su esposa y llevársela a Boston para formar una verdadera familia todo esto pasa muy lentamente a lo largo de la novela Fowler lo observa todo con cierta distancia como si no le importará demasiado porque él dice que su relación con Fwong es más bien superficial y tan solo sexual y en un momento dado para conocer y ver insulto a la guerra y poder informar sobre ella Fowler viaja hasta Fath Diem en Vietnam del Norte y aquí es donde la novela se convierte en un verdadero relato de guerra es decir de momento la intriga sobre la muerte de Pyle y sobre ese triángulo abonoso que se ha formado en torno a la chica vietnamita que era suspendido y Grimm nos demuestra sus dotes de cronista de guerra con esta expulsión a Fath Diem y donde de pronto la guerra estalla con todo con todo su horror por ejemplo en estas páginas el canal estaba lleno de cadáveres en el recuerdo lo veo como un guiso de carne pero con demasiada carne los cuerpos se mezclaban unos sobre otros una cabeza de un gris de zoca anónima como un conflicto de canio rapado emergía erguida fuera del agua como una bola no se veían rastros de sangre supongo que ya hacía días que el agua se la había llevado toda no sé cuántos podían ser seguramente los habían entrado en un fuego cruzado cuando trataban de volver y supongo que cada uno de nosotros junto al canal pensaba si lo hacen ellos también podemos hacerlo nosotros también yo desvié la mirada no queríamos recordar qué poco importábamos qué rápida sencilla y anónimamente llegaba la muerte aun cuando mi razón anhelaba el estado de la muerte yo tenía el acto en sí como una virgen me hubiera gustado verla llegar un aviso previo para poder prepararme ¿para qué? no sé ni tampoco sé cómo a menos que fuera mirando en torno para ver qué poca cosa era lo que abandonaba el teniente estaba sentado junto al hombre del teléfono y observaba entre el suelo y sus pies el instrumento empezó a capitar instrucciones con un suspiro como si lo despertaran de un sueño el teniente se levantó en todos sus movimientos había una extraña camaradería como de compañeros abocados a una tarea que ya habían ejecutado juntos infinitas veces siguiendo centinelas abrimos paso por un sendero barroso y lleno de matas entre dos campos a unos 20 metros más allá de las casas de una zanja angosta encontramos lo que buscábamos una mujer y un niñito estaban evidentemente muertos un coágulo pequeño y limpio en la frente de la mujer y el niño parecía dormir tendría unos 6 años de edad y hacía como un embrión en el redazo de la mujer unas piernecitas huesudas encogidas mal chance dijo el teniente se agachó y dio vuelta al niño llevaba una medalla santa colgada del cuello y yo pensé el amuleto no funciona bajo su cuerpo había un pedazo roído de pan odio la guerra pensé ya vio bastante dijo el teniente con voz salvaje casi como si yo hubiera sido responsable de esas muertes quizá para ese lado el civil es el hombre que lo emplea para matar que incluye la culpa de crimen en el sobre de la paga y erude toda responsabilidad vemos ya como a la crueza de la descripción de la guerra aparecen elementos que tienen que ver con la fe con el catolicismo con la religión una noche de pronto estando todavía en Jad Dien Fobler recibe la visita inesperada de Pyle y le dice que ha hecho ese viaje que es bastante peligroso en balsa solo para confesarle que se ha enamorado perdidamente de Fobler que quiere casarse con ella Fobler como decía antes reacciona a la noticia con frialdad aunque de pronto también siente la mordedura de la soledad la amenaza de la soledad de lo que podría ser de él que ya es un hombre bastante maduro a diferencia de Pyle que es muy joven lo que podría ser del sinfón y al mismo tiempo se sorprende de la seguridad de Pyle de esa inocencia que describirá como algo letal una especie de locura hay también un diálogo al respecto cuando hablan de Fobler que dice mucho sobre relación entre los dos de alguna manera Pyle le quiere hacer ver a Fobler que él no comprende bien a Fobler que no sabe amarla y que la despece y la trata como un simple cuerpo no creo que usted comprenda bien a Fobler entonces Fobler hace un salto en el tiempo al momento en que Pyle ya ha muerto y habla de una mañana que está reflexionando sobre eso recordando esa conversación y dice al despertarme esa mañana meses después al lado otra vez de Fong pensé ¿y tú Pyle la comprendías? ¿habías previsto esa situación? El tiempo tiene sus venganzas que las venganzas a las veces resultan rancias ¿no haríamos mucho mejor todos nosotros si no tratáramos de comprender? Si aceptáramos el hecho de que ningún ser humano comprenderá jamás a otro ni un mujer a su marido ni un amante a su amante ni un padre a su hijo quizás por eso los hombres inventaron a Dios un ser capaz de comprender quizás quisiera ser comprendido o comprender me atontaría hasta tener una religión pero soy un reportero y Dios solo existe para los que escriben editoriales con esto de alguna manera Green está adelantando lo que será el final moral de la novela a su regreso a Saigón justamente Fowler recibe una carta de su jefe en el periódico en Inglaterra diciéndole que quiere que vuelva a su país y que trabaje como editorialista luego un día Paeli se presenta en su casa y le pide a Fowler que se case con él y le promete que le dará una vida mucho mejor Fowler Fowler duda pero al final se niega y decide quedarse con Fowler esa negativa alivia un poco a Fowler pero de alguna manera anima a formalizar su compromiso con Fowler ya que ha visto que la puede perder decide apresurarse y para no perderla por una parte escribe a su jefe en Inglaterra para pedir una prórroga como corresponsal en Saigón y por otra escribe a su mujer explicándole su situación sentimental y rogándole que le conceda el divorcio más adelante Fowler y el Pael se encuentran en la ciudad de Taiji al sur en Inán del Sur durante el festival que cada año celebran los cadaoístas el cadaoísmo es una religión sincretista que une budismo cristianismo y confusionismo y a Pais se rompe el coche y entonces Fowler le ofrece llevarla en el suyo de regreso a Saigón pero en el camino se quedan sin gasolina y se encuentran de pronto en una zona de guerra refugiándose los dos en una torre de vigilancia donde una noche tienen una conversación bastante intensa y muy elocuente con respecto a todo lo que va a ocurrir y que merece la pena leer por extenso porque también demuestra hasta qué punto Grimm fue un maestro de los diálogos ¿estás despierto? le pregunté a Pais sí ¿en qué piensas? titubeo en Fwong dijo sí justamente me preguntaba qué estaría haciendo ahora eso puedo decírtelo habrá decidido que me quedé a pasar la noche en Tallín no sería la primera vez estará acostada en la cama con un palito de incienso encendido para alejar los mosquitos mirando las figuras de un parís más hijo unos franceses que está loca por la familia real británica dijo melancólicamente debe de ser maravilloso saber tan exactamente no me imaginaba sus ojos suaves de perro en la oscuridad debería llamarse Fido no Alden en principio no sé pero probablemente es así como te digo es inútil sentir celos cuando no se puede hacer nada no hay barricadas para un viento a veces me enfurecen las cosas que dices Tomás ¿sabes cómo la veo yo? la veo fresca como una flor pobre flor dije rodeada de hierbas malas ¿dónde la conociste? bailaba en el gran monte bailaba exclamó como si la idea le resultara dolorosa es una profesión perfectamente respetable le dije no te preocupes tienes tanta tanta experiencia Tomás tengo tantos tantos años cuando llegues a mi edad nunca goceo de una muchacha dijo por lo menos no como se debe no lo que uno llamaría una verdadera experiencia parecería que vosotros os gastáis una buena parte de la energía silbando no se lo dirige nunca a nadie eres joven no tienes por qué alegonzarte bail ¿has poseído a muchas mujeres Fouler? no sé qué quieres decir con muchas en ese sentido solamente unas cuatro mujeres han tenido para mí cierta importancia o yo para ellos las otras 40 o 50 uno se pregunta a veces por qué lo hace será nuestra idea de la higiene de las obligaciones sociales y en ambos casos un error ¿crees realmente que son un error? ojalá pudiera recuperar esas noches todavía estoy enamorado a Pail y como hombre estoy en decadencia oh me olvidaba del orgullo naturalmente es otro motivo no tarda mucho en aprender a no sentir cierto orgullo cuando lo desean aunque Dios sabe por qué sentimos orgullo cuando miramos lo que nos rodea y vemos a los otros que también inspiran deseo ¿te parece que habrá algo raro en mí? no Pail no quiere decir que no lo necesite Thomas como todo el mundo no soy anormal ninguno de nosotros necesita tanto como pretende en general hay mucho de eso que llaman auto-ignotismo ahora sé muy bien que no necesito a nadie salvo Fouler pero es algo que uno llega a saber con el tiempo podría pasarme un año entero sin sentir ninguna inquietud en ese sentido si no estuviera ella a mi lado pero está a tu lado dijo Pail con una voz que apenas pude oír uno empieza en plena promiscuidad y termina como su abuelo fiel con una sola mujer supongo que nos parecerá muy inocente empezar así no por lo menos un informe 15 y no lo menciona justamente por eso no es inocente diría una cosa Tomás me gusta mucho estar aquí así hablando contigo de esas cosas no sé por qué ya no me parece peligroso solíamos sentir lo mismo en Londres durante los ataques aéreos dije cuando nos daban un respiro pero siempre volvían si alguien te preguntara cuál fue tu experiencia sexual más intensa ¿qué contestarías? sabía muy bien la respuesta a esa pregunta una vez estaba en la cama por la mañana y contemplaba una mujer vestida con una bata colorada que se cepillaba el cabello Joe dice que para él fue acostarse con una china y una negra al mismo tiempo yo también habría pensado en esto cuando tenía 20 años Joe tiene 50 me pregunto qué edad mental le habrían asignado durante la guerra ¿era Fuong la muchacha de la bata colorada? ojalá no hubiera hecho esa pregunta no dije una mujer que conocí antes cuando dejé a mi mujer ¿qué pasó después? dije también a ella ¿por qué? ¿por qué realmente? porque cuando amamos no somos imbéciles dije me aterraba la idea de perderla me parecía verla cambiar no sé si realmente cambiarla pero yo no podía seguir soportando la incertidumbre me precipite hacia el final exactamente como un cobarde se precipita hacia el enemigo y se gana una medalla quería terminar de una vez con la muerte ¿la muerte? era una especie de muerte luego me vine a Asia ¿y encontraste a Fuong? sí pero con Fuong no sientes lo mismo ¿no es cierto? lo mismo no te diré la otra me amaba yo temía perder el amor ahora solamente temo perder a Fuong ¿por qué se lo habré dicho? realmente no hacía pata alentarlo también yo pero ella te ama ¿no? no de ese modo no está en su naturaleza las mujeres de aquí no son así te lo descubrirás por tu cuenta es un lugar común llamar las criaturas pero en algo sí son pueriles te aman a cambio de la amabilidad de la seguridad los regalos que les das te odian por un golpe o por una injusticia no saben lo que es entrar sencillamente en una habitación y enamorarse de un desconocido para un hombre que envejece es una gran seguridad no se irá nunca de la casa mientras se sienta feliz en ella no fue mi intención herirlo solamente comprendí que le había dolido cuando me dejó con mira sufocada ¿podría preferir una mayor seguridad o más ternura? quizá ¿no tienes miedo de eso? no tanto como tenía miedo de lo otro ¿la amas realmente? oh sí, Pyle pero de ese otro modo solo amé una vez a pesar de las 40 o 50 mujeres en respecto sin duda la cantidad está por debajo del promedio de Kingsley ¿puedes comprender, Pyle que a las mujeres no les interesa la virginidad del hombre? ni siquiera estoy seguro de que a nosotros nos interesa la virginidad de la mujer a menos que se trate de un tipo patológico no quisiera decir que yo fuera virgen es raro todas mis conversaciones con Pyle parecían tomar direcciones grotescas ¿sería por culpa de su sinceridad? que se nos apartaban tanto de los caminos habituales su conversación nunca se desviaba para donde debía ¿puedes proceder a 100 mujeres si quieres siendo virgen? Pyle la mayoría de los soldados norteamericanos que fueron ejecutados por violar mujeres durante la guerra eran virgenes en Europa no tenemos tantos me alegro hacen mucho daño no consigo comprender Thomas no vale la pena explicarlo de todos modos el tema me aburre he llegado a una edad en que el sexo no resulta un problema tan importante como la vejez y la muerte me despierto pensando en ellas y no en un cuerpo de mujer no quisiera estar solo durante mi última década de vida nada más no sabría en qué pensar durante todo el día prefiero tener a una mujer en mi cuarto o a una mujer a quien no amo pero si Fong me dejara tendría la energía de buscarme otra si eso es todo lo que significa para ti todo Pyle espera un poco hasta que sientas el temor de vivir 10 años solo sin compañera con la perspectiva de un hospital o un nacido al final entonces sí que echarás a correr en cualquier dirección aunque eso signifique alejarte de la muchacha de la batalla colorada hasta encontrar a alguien cualquiera que te dure hasta el fin ¿por qué no vuelves con tu mujer entonces? no es fácil vivir con una persona que no se vive soy yo un largo estampillo no podía distar más de un kilómetro quizás fuera un centinera nervioso que disparaba sobre una sombra quizás hubiera comenzado otro ataque pese a que fuera un ataque así aumentaban nuestras perspectivas ¿tienes miedo Tomás? naturalmente con todos mis instintos pero con la razón sé que es mejor morir así por eso me vine a vivir a Asia la muerte se queda con uno mire el reloj eran las doce pasadas una noche de ocho horas y después podríamos descansar dije al parecer hemos hablado de todo menos de Dios será mejor que lo dejemos para la madrugada tú no crees en él ¿no? no para mí nada tendría explicación sin él dice Pael tampoco tienen explicación con él para mí ¿no había leído un libro? nunca llegué a saber qué libro había leído Pael probablemente no era uno de York Harding ni Shakespeare ni la antología de la poesía contemporánea ni la fisiología del matrimonio quizás fuera el triunfo de la vida una voz penetró directamente dentro de la torre a nuestro lado parecía hablar desde las sombras contiguas de la escotilla una voz hueca de alto parlante que decía algo en vietnamita esa conversación de alguna manera resume el clima de la novela esa mezcla de amor y muerte de Eros y Tánatos de guerra y Dios y define muy bien también el perfil de Fowler más bien cínico pero mucho más sabio y el puritanismo de Pael que cree poder redimir también no solo a Vietnam entero sino a Fong que es una especie como de representación en miniatura de todo el problema del tercer mundo que cree poder amar digamos de manera occidental esa noche de la conversación las fuerzas del Viet Minh atacan y Fowler acaba siendo herido de gravedad a tratar de escapar y es Pael quien les haga la vida no permite que Fowler se quede allí herido sino que con su fuerza consigue acompañarle y llevarle hasta un hospital lo cual todavía complica más de alguna manera la relación entre Fowler y Pael porque de pronto Fowler le debe la vida en una página también espléndida que es el momento en que están tratando de escapar y se oían pasos que se acercaban al arrozal de bien cercano y nos siguieron otros ruidos salvo los pasos y el leve crujido del arroz cuando respirábamos luego los pasos se detuvieron parecían estar a pocos metros de distancia sentí la mano de Pael del lado que no me dolía me impedía a bajar lentamente nos hundimos ambos en el barro muy despacio para perturbar lo menos posible las plantas de arroz sobre una rodilla esforzando la cabeza hacia atrás podía apenas mantener la boca fuera del agua volví a dolerme la pierna y pensé si me desmayo aquí me ahogo siempre había odiado y temido la idea de morir ahogado ¿por qué no podremos elegir nuestra muerte? no se oía ahora ningún ruido quizás a seis metros de distancia estaban esperando algún crujido una tos un estornudo Dios santo pensé voy a estornudar si por lo menos me hubiera dejado tranquilo me habría sentido responsable solamente de mi vida no de la suya y él quería vivir me apreté los dedos contra el labio superior como hacen los chinos perdón como hacen los chicos cuando juegan al escondite pero el estornudo no se alejaba esperaba el momento de estallar silenciosamente en la oscuridad también lo esperaban los otros llegaba llegaba llegó pero en el segundo mismo en que estornudé los vietnamitas abrieron el fuego con sus ametralladoras trazando una línea ínea por el arrozal el ruido estragó mi estornudo con su repiqueteo seco como en una máquina que perfora agujeros en una chapa de acero respiré y me sumergí tan instintivamente elude uno la cosa amada y anhelada pretea con la muerte como una mujer que exige que la viola y su amante la voz se inclinó sobre nuestras cabezas y la tormenta pasó emergimos para respirar los dos en el mismo momento y oímos que los pasos se alejaban hacia la torre nos salvamos dijo Pairon después de salir del hospital ya en Saigón Pairon recibe la carta de su mujer la respuesta a la que le había enviado pidiéndole el divorcio y diciéndole que le entiende muy bien pero que no se fía nada de él que esa chica seguramente vietnamita será muy infeliz y que le deniega por tanto el divorcio por entonces y con ello demuestra que Pairon le importa bastante más de lo que dice le cuenta a Fong una mentira le dice que su mujer en realidad le ha contado que necesita un poco de tiempo para pensárselo porque muy probablemente acabará cediendo y entonces dice escribir a Pairon por lo cual también demuestra que le teme como contrincante y le escribe para mentirle y contarle que finalmente la mujer ha accedido a concederle el divorcio Pairon no tarda en descubrir el embrollo la mentira al parecer la hermana de Fong que ha leído la carta de la mujer y se enfada muchísimo le reforcha su actitud inmoral a Fowler y Fong acabará quedándose con Pairon como era su intención desde el principio a todo esto a todo esto un día un día Fowler recibe un aviso de un ayudante un ayudante en su trabajo como periodista diciéndole que vaya a ver a un tal señor Genk un comunista que parece que tiene información valiosa acerca de las actividades de Pairon en Saigón pues va a verle y el tan Genk le cuenta le insinúa que tiene indicios de que Pairon está en realidad involucrado en la fabricación de bombas contra los comunistas confabulado con el General T opositor al Biennid este tal General T existió y estuvo en efecto involucrado en varios atentados que se distribuyeron justamente a los comunistas en aquellos años se trata por supuesto de las actividades clandestinas de Pairon como agente de la CIA en Saigón un día mientras esa trama amorosa sigue su curso un día estalla un coche bomba en una plaza de Saigón y mata muchísimos civiles provocando una verdadera carnicería algo que escandaliza a Fowler que hemos visto en el social escandalizar nos encontrábamos en medio de una congregación de lamentos la policía podía impedir que los demás entraran en la plaza pero era impotente para despejar a los sobrevivientes y a los que habían acudido en el primer momento los médicos estaban demasiado ocupados para poder ocuparse de los muertos de modo que los muertos eran dejados a sus propietarios porque uno puede poseer un muerto como se posee una silla una mujer estaba sentada en el suelo con lo que quedaba de su hijito en el regazo con una especie de pudor lo había cubierto con su sombrero de paja campesina estaba inmóvil y callada lo que más me llamó la atención en esa plaza fue el silencio era como una iglesia donde yo había entrado una vez durante la misa los únicos ruidos provenían de los que atendían los diferentes servicios salvo donde algún europeo aquí allá lloraba y suplicaba y volvía a callarse como avergonzado por la modestia la paciencia y el pudor de oriente el torso sin piernas al borde del jardín seguía estremeciéndose en un pollo sin cabeza por la camisa del hombre deduje que podía ser el conductor de un triciclo de alquiler es horrible dijo Pael se miró los zapatos mojados y dijo con voz descompuesta ¿qué es eso? sangre dije yo esa primera vez que ves sangre tengo que hacer limpiar tengo que hacerme limpiar los zapatos antes de llegar al ministro dijo no creo que supiera lo que decía por primera vez veía una guerra real el viaje en Balsa Fadiem había sido una especie de sueño de colegial y de todos modos para él los soldados me contaban ya ves lo que se puede hacer con un tambor de diaracción le dije cuando se le ponen manos indebidas solo está aquí de alguna manera poniendo en evidencia a Pael y transmitiéndole que él sabe sus actividades clandestinas puesto que ese tambor de diaracción es el material explosivo que el tal señor Genk le había mostrado en su entrevista colocándole una mano sobre el hombro le obligué a mirar el entorno le dije a estas horas es cuando la plaza está llena de mujeres y de niños que es la hora de las compras ¿por qué elegir justamente esta hora? había anunciado un desfile dijo Pael y esperabas aniquilar unos cuantos coroneles pero el desfile fue suspendido ayer Pael yo no lo sabía no lo sabías lo empujé dentro de un charco de sangre dejado por una camilla que se había detenido un momento deberías informarte mejor le dije yo estaba afuera no estaba en Saigón murmuró mirándose los zapatos no sé cómo no lo suspendieron para perderse la diversión me pregunté ¿crees que el general T es capaz de perderse una cosa así? esto es mucho mejor que un desfile en una guerra las mujeres y los niños se interesan en los periódicos y los soldados no esto llama la atención de la prensa mundial ¿has conseguido realmente colocar al general T en el plano Pael? ¿has conseguido tu tercera fuerza y tu democracia nacional? ahí la tienes sobre tu zapato derecho vete a casa a buscar a Fuong y cuéntale tus heroicas hazañas dile que ahora tiene unas cuantas docenas menos de compatriotas que esos ya no darán trabajo pasó rápidamente a nuestro lado un curita bajo y gordo llevando algo en un plato debajo de una servilleta Pael se había quedado callado y yo ya no tenía nada más que decirle realmente te había dicho demasiado parecía pálido y abatido y al borde del desmayo pensé ¿para qué? siempre será inocente no se puede echar la culpa a los inocentes no tienen nunca la culpa lo único que se puede hacer es dominarlos o eliminarlos la inocencia es una especie de locura ¿no? como digo esa es de alguna manera una de las claves de la novela la inocencia destructiva de Pael representa de alguna manera también esa inocencia imperialista de Estados Unidos a partir de ese atentado Fowler desarrolla un antiamericanismo visceral él mismo lo dice empieza a odiar todo lo relacionado con América pero que se va mezclando con los celos por haber perdido a Fong que ha acabado como veíamos en brazos de Pael que ahí insisto es donde Green demuestra ser un maestro consumado del arte de la novela pues la motivación de Fowler en manos de un novelista militante que simplemente quisiera denunciar el imperialismo yanqui sería unívoca y política pero aquí es compleja y sucintamente y suciamente humana entonces cuando ven la magnitud de la tragedia los comunistas vuelven a ponerse a contacto con Fowler y le piden que por favor les ayude a atender una trampa a Pael quedando con él un día para cenar y poder interceptarle cuando él vaya al encuentro de Fowler en esa cena y matarlo todo eso digamos está sugerido durante una la segunda entrevista que tiene con este tal Henk Fowler y dice Fowler a Henk ¿qué nueva catástrofe estará preparando? ¿cuántas bombas y cuántos niñitos muertos se pueden obtener de un tambor que dio la acción? ¿estará usted dispuesto a ayudarnos señor Fowler? dice Henk se mete como un imbécil en lo que no entiende este Pael y la gente tiene que pagar con la vida en sus equivocaciones lástima que los compañeros de usted no lo pescaron en el río cuando iba de Nam Din a Fat Dien se habían salvado tantas vidas humanas estoy de acuerdo con usted señor Fowler hay que contenerlos quisiera sugerir una posibilidad alguien toseó delicadamente detrás de la puerta luego escupió con estrépito Henk dijo si usted quisiera invitarlo a comer esta noche en el Biomulín entre las ocho y media y las nueve y media ¿para qué? podríamos hablarle por el camino dijo Henk tal vez ya tenga un compromiso quizás fuera mejor que usted le pidiera que pase por su casa a eso de las seis y media a esa hora sin duda estará libre irá con seguridad si puede comer con usted asómese a la ventana con un libro como si acercara la luz para leer alguna cosa ¿y por qué el Biomulín? porque queda junto al puente de Dachau supongo que por allí será fácil encontrar un lugar donde conversar sin que nos molesten ¿qué le van a hacer? no es necesario que lo sepa señor Fowler pero le prometo que hablaremos con toda la dedicadeza que la situación nos permita los amigos invisibles de Henk se movían como ratas contra la pared ¿no sabe ese favor? señor Fowler no se elige no se tarde o temprano dijo Henk uno tiene que elegir partido si quiere seguir siendo humano y ahí me parece a mí que está otra de las claves de la novela que es la dificultad moral de tomar partido o a veces incluso la inevitabilidad de tomar partido y la condena moral que eso supone y sobre todo en una guerra tomar partido en una guerra significa inevitablemente consentir la muerte y de ahí de nuevo Green demuestra ser un maestro de la novela porque no está simplemente ridiculizando al americano ingenuo que con sus ideas utópicas crea masacres provoca masacres sino que está mostrando cómo se condena también el opositor que se alía con los comunistas para asesinarle finalmente pues sabemos lo que lo que Fowler ha ocultado desde el principio a la policía que fue a interrogarle para tratar de averiguar las causas de la muerte de Pyle como al lector y es que acabó colaborando con los comunistas para matar a un agente de la CIA que a su vez colaboraba con las fuerzas del general T para perpetrar atentados e imponer algún día esa tercera fuerza que todo lo solucionaría pero por supuesto las motivaciones que mueven a la acción al cínico al principio cínico y desapegado Fowler no solo están su indignación al ver la masacre creada entre civiles por las operaciones de Pyle sino también esos secretos celos que han ido creciendo a lo largo de toda la novela desde el momento en que Fowler decidió quedarse con Pyle y ahí es donde toda la complejidad humana del personaje acaba haciendo de la novela algo muchísimo más rico muchísimo más denso pero que un principio podía parecer y de lo que muchas veces parecen las tramas de Graham cuando se adaptan mal al cine al final para redondir el relato además llega un telegrama finalmente de la mujer de Fowler en que le anuncia que se lo ha pensado mejor y que sí finalmente le concede el divorcio en la última página que es extraordinaria está ya con Fong tranquilamente dice Fong sacó el sobrecito metido entre los frascos de lociones y cremas y me lo dio es el telegrama lo abrí y lo leí releí tu carta stop procedo insensatamente como esperabas stop ordené abogado iniciar divorcio motivo abandono stop Dios te bendiga efectuosamente Helen ¿Tienes que irte? Pregunta Fong No, contesté no tengo que irme lee el telegrama ahí tienes tu final feliz saltó de la cama pero es maravilloso tengo que ir a decírselo a mi hermana estará tan contenta le diré ¿Sabes quién soy? Soy la nueva señora Fowler frente a mí en la habitación el papel de Occidente que es uno de los libros de Pyle se destacaba como un retrato de cabecera el retrato de un joven con el pelo cortado al ras y un perro negro que le seguía ya no podía hacer más daño a nadie le dije a Fong ¿le echas mucho de menos? ¿a quién? a Pael era extraño ni siquiera ahora ni siquiera hablando con ella pudiera llamarlo por el nombre de Pila ¿me dejas ir por favor? mi hermana estará tan encantada una vez dijiste su nombre en sueños no recuerdo nunca en mis sueños hubierais podido hacer tantas cosas juntos era joven tú no eres viejo por rascacielos el edificio del Empire State con una breve vacilación dijo quisiera ver la garganta de Chégar no es como Gran Cañón y la traje hacia la cama lo siento Fong le dije ¿qué es lo que sientes? es un telegrama maravilloso mi hermana sí voy a decírselo a tu hermana me den un beso primero su boca entusiasmada patinó sobre mi cara un instante después había salido recordé el primer día recordé a Pael sentado a mi lado en el continental contemplando la cafetería de enfrente desde su muerte todo me había salido bien pero cómo deseaba que existiera alguien a quien poder decirle lo siento por supuesto Grimm con ese alguien a quien poder pedir perdón se está refiriendo a Dios con lo cual remite toda la problemática de la novela más allá de la política la guerra y el amor al misterio último de la existencia humana muchas gracias